Sansón perdió a Dios Y lo más triste No fue que perdió a Dios Lo más triste que no se dio cuenta Donde lo dejó Él no lo perdió cuando se durmió Ya lo había perdido Pero no se había dado cuenta Desde que abrió su corazón Yo le tengo miedo a ese pasaje No me gustaría Ser pastor por cinco años Y no dame cuenta Que ya perdí la unción No me gustaría ser cristiano Y venir a la iglesia Y diezmar y ofrendar Y no darme cuenta Que hace tiempo el Espíritu de Dios Ya no se mueve en mí Como se movían Si no te preocupas Por mantener la presencia De Dios en tu vida Es porque ya Él se fue Y no te ha dado cuenta Si no te apasiona Orar y estar con Él Es porque ya Él se fue Y no te diste cuenta Yo sé que habrán Cinco teólogos Diciendo Dios Ognipresente Y está en todos los lugares Sí, claro que sí Pero no en todos los lugares Dios se manifiesta ¿Me siguen? ¿Me siguen? La Biblia dice Que Dios se apartó De Sansón Oren Rueguen Clamen Lloren Ayunen Para que nunca Dios se aparte Porque el día Que Dios se aparta De tu vida Tu vida Hasta ahí Tiene sentido Que se aparte La mamá Dios la trae Que se aparte El hijo Dios lo trae Que pierde el trabajo Dios me da otro Me da una empresa Que se pierda La casa Dios me pueda otra Pero que se vaya a Dios Como recuperaré Lo demás No perdamos A Dios Por nada Sansón Perdió La presencia De Dios Porque se enamoró De Dalila El Sansón Del siglo XXI Es peligroso Porque el Sansón Del siglo XXI Finge La unción Con sus afiches Con sus promociones Sansón No podía fingirlo Ya Pero el Sansón De este siglo Hace bulla Y parece Que la unción Es bulla Yo le hago Un llamado A la gente Que ministramos No perdamos A Dios Que no nos pase Lo que le pasó A Sansón Sansón Perdió a Dios Porque se enamoró De cosas Que no tenía Que enamorarse Le dedicó Tiempo A cosas Que no tenía Que dedicar El tiempo Dios nunca Lo enlazó Con Dalila Él se enlazó Cuando comenzamos A tomar decisiones Sin valorizar La opinión De Dios Cuando comenzamos A decidir Cosas Sin saber Si Dios Está de acuerdo Cuando nos sentimos Tan auto Ungido Y autosuficientes Que no necesitamos Orar Para tomar Decisiones Yo quiero Recordarle Que en Marcos 335 1 1 335 Si mal no recuerdo Cristo se fue Al monte A orar Y después Que oró Entonces dijo Vamos a tal Ciudades En otra ocasión Pasó la noche Orando Y entonces fue Que escogió A los discípulos Cristo estaba Sujeto A la revelación De la voluntad Del Padre Cuando nos salimos De ahí Nos convertimos En nuestros propios Dioses Y exigimos Nuestra propia Adoración Y exigimos Nuestra propia Reverencia Y donde no me tiran Una alfombra roja Yo no llego Sansón del siglo 21 Cuídense Porque si el hombre Más fuerte del mundo Perdió la presencia De Dios Tú y yo La podemos perder ¿Cuánto bendicen A Dios? Es preferible Dormir debajo Del puente Y sentir La presencia De Dios Que estar En un castillo Seco Y muerto Sin sentir Ni percibir A Dios Yo prefiero Perderlo todo Y tener A Dios De mi lado Que tenerlo todo Y tener a Dios Apartado de mi Se fue Dios de Sansón Y no se dio cuenta Yo espero Que aquí No haya nadie En esa condición Espero que Este mensaje Sea una advertencia Para alguien Espero que Alguien No esté viviendo Lo que ya Sansón Vivió Esa es mi oración Otro hombre Que perdió A Dios Se llama Saúl Dios le dijo Una orden A Saúl Lo que tenía que hacer Con Amalé Pero Saúl No obedece A Dios Sino que Dice la Biblia Que agradó Al pueblo Y no agradó A Dios Es una de las Causas principales Por la cual Podemos perder La presencia De Dios Cuando vivimos Para agradar Al hombre Aunque desagrade A Dios Usted se debe Al eterno Subí desde él Ya no vivo yo Él vive en mí Usted debe De vivir Para complacer Al Padre Como el Padre Digo acerca De Jesús Este es mi hijo Amado En el cual Que yo tengo Que Complacencia Vamos Dale un aplauso A Dios Lo que provocó Escuche esto Lo que provocó Que Saúl Perdiera A Dios Fue la desobediencia Lo que provocó Que Sansón Perdiera A Dios Fue que se enamoró De cosas Y le invirtió Tiempo a cosas Que no estaban Dentro de su llamado Saúl Perdió A la gloria De Dios Porque desobedeció Le estoy hablando De dos Gente ungida Según la Biblia La Biblia No lo menciona Ninguno de ustedes Pero a ellos Lo mencionan Le estoy hablando Del hombre Más poderoso Y más fuerte Del mundo Y le estoy hablando De Saúl A quien lo ungieron Sobre el cual El espíritu Se movía Saúl El que profetizaba Saúl El primer rey De Israel Dios lo dejó Porque no le obedeció Una cosa Que me he dado cuenta De Dios Es que el único Niño O niña bonita Para Dios Es el que le obedece Yo he visto Hombre Con más unción Que todos los profetas Juntos Y luego Y luego lo veo Arrastrando el pie Por las calles Porque Dios No va a andar Con un desobediente Óigame Oígame Si Saúl Que era descendiente De Abraham Hijo de promesa El espíritu vino Sobre él Lo profetizó Samuel Lo ungió Samuel El hombre Estaba puesto Por la mano De Dios Era el primer rey Y Dios Y Dios Alguien puede decir Aleluya Cuando un hombre Se deja presionar Tanto por el pueblo Que termina Desobedeciendo a Dios Hasta Moisés Llevó su Su tablazo Moisés Moisés Que vea Dios Cara a cara Que habla No como tú Él hablaba ahí Dime Dios Dime Moisés Ahí Y Dios Digo Por cuanto No me hiciste La cosa Como yo lo dije No entras La Biblia Te revela Que Dios No tiene Niño bonito Que Dios No tiene Preferido Que si yo Me descontrolo Y hago lo que yo Quiera A mi me da Una patada Y se busca Otro Y lo unge Igual Y lo levanta Igual Por eso es que A Dios Se le sirve Con temor Y temblor Y se le sirve En una actitud De adoración Entendiendo Aquí nadie Imprescindible Aquí nadie Imprescindible El único Imprescindible Es el Espíritu De Dios Y el Señor Te está hablando En esta mañana Hay gente Que no aplaude Porque este no El mensaje Del reino Este es el mensaje Para conservar El reino Alguien alabe La gloria de Dios Porque donde no Está Dios No hay reino Donde no Este la presencia De Dios No hay reino De Dios ¿Por qué Saúl Pierde a Dios? Cuando el Espíritu Me hablaba de Saúl Esta mañana Yo temble Me sentí como Una hormiga Y entendí Que podía ser pisado Igualito Como ellos Y entendí Que no hay Niño bonito Que el único Bonito El que vive Por su palabra El que lo agrada El que lo agrada A él El que lo obedece A él Mira por qué Saúl Pierde a Dios Por dos cosas Desobedeció Y segundo Mira esto Que me atrajo Mucho la atención Porque como pecado De adivinación Es la rebelión Y como Ídolo E idolatría Y obstinación Por cuanto Desecharte la palabra De Jehová Él también Te ha desechado A ti Hay gente hermano Que son obstinados Con una cosa Oye lo que le dice El mismo Que lo ungió Porque eso es lo que me gusta De los profetas antiguos Que el mismo Que te dice Jehová te bendice El mismo que te dice Viene un juicio Él mismo Samuel le dice Mijo yo te ungí Para ser rey Pero me han cambiado La página Me han dicho Que desde hoy No eres nadie Que desde hoy Dios se aparta De ti Porque como tú Desechaste su palabra Él también Te va a desechar A ti Pero dale la mano A alguien y dile A mí no me va a desechar Porque yo no voy A desechar su palabra ¿Dónde están Los obedientes De esta casa? ¿Dónde están Los que van a obedecer A Dios?